La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía de Radiotentación La censura también ha llegado a la sexualidad femenina Pero nosotras tenemos la solución Psicoanálisis Aquí están las psicoanalistas de Grupo Cero Clemos Lunís Y Elena Trujillo Soy yo, soy yo Bueno, bueno, eso no sabemos ¿El amor existe, Elena? Y la libertad Qué bonita canción Qué lindo poema ¿Pero el amor existe? ¿Hay pruebas? No, no hay pruebas Porque hay por ahí quien dice He visto en algunos lugares Y tú me darás las fuentes que tú me lo has chivado Hay quien dice que a través de una fotografía Se demuestra que el amor existe Exacto, he visto hoy en las redes Que dan prueba de que el amor existe Que dan prueba de que el amor existe Porque hay fotos que dan prueba de que una pareja se quiere Porque se besan O porque duermen abrazados Qué bonito Y entonces eso ya es amor Pero, pero, qué chorrada, ¿no? Por eso que lo traigo Entonces cuando yo abrazaba a mi osito Toby es que lo amaba Y bueno, además seguramente que era cierto, Elena En ese caso era cierto Pero lo que yo digo es que una prueba de amor No puede ser una fotografía ¿Qué es una prueba de amor? Podría decir que es prometerte a amorecer, ¿no? No, justamente eso no es Podría decir que... Eso es una ilusión, eso es una ilusión Claro, porque, ¿y qué es una ilusión? Algo imposible Algo sobre lo cual me gusta pensar Un engaño Apoyarme es un engaño Directamente, ¿no? Es un engaño Los poetas dicen que el amor es una producción Bueno, pero eso suena así un poco a fábrica Exacto, a fábrica También me han enseñado a los poetas Que uno debe ser la fábrica del amor No un suplicante de amor Eso también está bien Es decir que lo más importante es tener a quien amar Y otro poeta Y escritor clásico, Ovidio Me ha enseñado Que si uno lo que desea es conquistar Y todos sabemos que el amor viene después Uno tiene que ser capaz de mentir un poquitín Es decir que también hay estrategias para seducir Que hay un arte de amar Hay un arte de amar Que no puede amar o seducir a todas las personas igual Eso es un gran error Bueno, pero estábamos hablando de las pruebas de amor Elena, ya estás otra vez yendo a la seducción Hablábamos de las pruebas de amor ¿Qué es una prueba de amor? Yo lo tengo clarísimo Seducirte todos los días No No, porque eso es pensar que Entonces, ¿cómo que seducirte todos los días? Hombre, si ya creo que te amo Porque estás ahí conmigo Y hago cositas por ti Como si fuera tu madre Eso no es amor Amar es generarte todos los días El deseo de estar conmigo Pero eso no se puede No tenemos ese poder De generar en el otro ¿Cómo que no? Las palabras No, pero yo creo que no tenemos Es un plan No hay Porque si no parece ser que Si el otro no te ama Parece que tú has fallado Entonces en tu intento de seducción Bueno, un poco Bueno, y entonces Porque después Pero fallar no es malo Hay que cambiar de pareja de vez en cuando Bueno, eso también Pero yo creo que no tiene tanto que ver Que creo que la seducción se hace Por la transformación que uno hace consigo mismo A ver, explícame, explícame Yo pienso que volver a casa, por ejemplo Y no repetir siempre la misma frase O no hacer los mismos gestos Pero no porque No porque uno se lo proponga Tiene que salir solo Por ejemplo, hacer un bailecillo Sí No, no se trata de eso Porque ves, quieres poner una cosa No se trata de poner una cosa Claro, bueno Pero cada día Que cada uno haga lo que quiere Como los perritos Con los perritos Cuando tú llegas a la casa Se viene y mueve la cúmula Claro, justamente Te muestran su amor Siempre igual Que no, te muestran su amor Siempre igual Su necesidad ¿Qué va a ser amor? Su necesidad Claro Piden comida Claro Que de amor, nada Aunque después quieran decir Que los perritos nos quieren más Que un ser humano A mí no me ha quedado claro Entonces, ¿cómo sé Que el otro me ama? Primero porque se mantiene a mi lado Mantiene la relación De alguna manera Eso es una prueba Aunque después se queje Que quiere cambiar Que le gustaría estar con otra persona Volver a llamar Que decíamos Que una persona Que se queda al lado tuyo Ya es prueba de amor ¿No? Porque uno No me has convencido del todo Claro, bueno Un mueble también se queda Toda la vida a tu lado Bueno, bueno, bueno Pero Sí, porque Si no, no se iría Si se queda Algo de amor hay, ¿no? Que después es cierto Que no es suficiente No va a conocer No, puede haber Mucha comodidad Mucha comodidad Efectivamente Pero eso Primero es una cosa A ver, a ver Te estoy haciendo Un total examen De lo que consideras amor Y después Yo creo que Una persona Que está creciendo Al lado de otra Ah, eso sí me parece Más generoso Es una manera De seguir amando al otro Eso sí me parece Más generoso Porque cuando alguien Crece a tu lado Como ser humano Como persona Como deseante En primer lugar Te está mostrando Que tú no eres Un impedimento A su crecimiento En segundo lugar Que es capaz De darte algo Nuevo a ti Es decir Que te puede generar Otras relaciones Él es otra relación Para ti Entonces Esa generosidad Es amor Y además Porque uno no se encuentra Siempre con el mismo personaje Cuando vuelve a casa Eso es muy divertido Claro Poder encontrarse Con otra persona Es como carnaval Cada día Pero Es que estamos en carnaval Qué chistosa Que estás hoy Yo soy casi de Cádiz Casi de Cádiz Porque de carnaval Dices Chirigota Pero claro Ser diferente cada día Hay que seguir En formación Hay que seguir Haciendo enriquecerse Seguir ¿Qué? Ya otra vez Quiere cortar ¿Qué quieres decir? Entonces Yo digo Consejos para nuestros oyentes Que seguro están interesados En mantener el amor Más que hacer pruebas En mantenerlo En disfrutarlo ¿Qué pueden hacer? Analizarse Analizarse Porque es lo que da ganas de vivir Que da ganas de hacer otras cosas Yo lo veo todo el día reflexionando Está toda la semana pensando ¿Y por eso? ¿Eso es analizarse? No Eso Se llama Vulgarmente Pajamentable Vale Entonces explíquenle a los oyentes Que es analizarse Hablar Sencillamente Hablar Dentro del pacto Que se acuerda con el psiconarista Y después solamente Hay que hablar Pagar y hablar Pagar y hablar Todo es más fácil Me hace gracia ¿Por qué? Porque para ti parece muy fácil Pero para nuestros oyentes Pagar y hablar Pagar y hablar Sí, también es fácil Para todo el mundo ¿Sí? Para todo el mundo Entonces amar parece que no es tan difícil No, efectivamente No es tan difícil Si uno se entrega No es tan difícil Pero como siempre Nuestro problema Es que queremos Que el amor Corresponda a la idea Que tenemos del amor Y esa idea Que tenemos del amor Es una cosa Antiquísima Bueno, y pones una cara así de asco Diciendo que es viejo eso Total Porque es como Una cosa primero que no existe Porque tú me dirás Si tú has visto una pareja Que sigue toda la vida juntitos Y en general Es porque se han borrado del mundo Que no tienen mundo Tienen su familia Y las hay Hay parejas Que han sabido construir Una relación saludable para ellos Yo no digo lo contrario Pocas, pocas No, pero yo no estoy Pero han podido pensar Una relación de amor diferente Una relación más abierta Dejando entrar Más gente dentro de la relación Quiero decir Un crecimiento Porque también en pareja Es difícil dejar crecer al otro Porque cada uno El amor entre dos No es bueno para la salud El amor tiene que ser entre otros Y otros son mínimo cuatro Bueno, bueno Pero Elena Eso ya es revolucionario ¿Qué quieres? Digo Que primero empecemos a ver Lo que podemos hacer entre dos Y después veremos Quiere tres, cuatro Mínimo cuatro Hombre, la sinceridad es importante Sí, pero eso además es teórico Hay muy poca gente Que consigue vivir así Que consigue vivir así Que Norma Menaza lo dijo El otro día en clase Hombre ¿Qué dijo qué? Que mínimo cuatro Que dos personas eran mínimo cuatro Ah, porque siempre que Porque o seis Porque está con su papá Y su mamá ¿O cómo es? Claro, no Nunca es uno Ya, bueno Por eso Tú ya te estabas asustando Siempre pensando mal de mí Y haciéndole a los oyentes Pensar en cosas raras En la cama Claro Por eso también Cada uno sus fantasías Elena Pero que una relación de dos Claro Que uno viene con toda su familia Viene con todas sus relaciones Con todas sus ideas Que cada uno tiene una idea Del amor diferente Que no concuerda con el otro Que yo te amo a ti Y tú me amas a mí Pero son dos amores diferentes Que no concuerdan Entonces Esa es una dificultad Pero no hay que prestar atención a eso ¿Qué va a ser una dificultad? Es una aventura Imagínate que tú escribes un libro Y yo escribo otro Del mismo amor Son dos amores diferentes Eso es una gran riqueza Exacto El problema es que no escribimos el libro Eso es cierto Entonces somos requete pobres Ya, pero Digo Pero Lo que digo es que Cada uno ama de manera diferente Y le resulta difícil Aceptar como el otro Te ama ¿Sabe lo que sería genial? Porque siempre uno mide ¿Sabe lo que sería genial? Es que mi beso, Elena Vale más que el tuyo Lo sabías Perdona Pero eso como comparar A mi mamá con tu mamá Exacto Muy bien Por eso que no se puede comparar Esas cosas Que no somos mercancía El amor no es una mercancía No se puede medir No se puede medir Lo que doy al otro No tiene precio No tiene No sabemos A veces uno da algo al otro Y es enorme para él Cuando uno ha tenido la sensación Que lo que le dio No fue casi nada O al revés Sí, pero así nos ponemos A analizar a las exparejas Y tenemos que volver con ellos ¿Cómo? Que puestos así Te tienes que poner A analizar a las exparejas Y decir Bueno, no fue para tanto Vuelvo Uno tiene que estar a gusto Con la persona con la que está Sí Pero hay que quitarse Los pensamientos de la cabeza Hay que aprender a amar así Sin pensamientos Claro Sin Sin ideales Exacto Sin ideales Pensando que ese amor Que se vive O que se debería vivir O la propuesta a vivir Es un amor que no se parezca Ni al de tu mamá Ni al de tu papá Ni al de los papás Ni al de la relación anterior Claro Entonces tiene que ser Un nuevo amor Construido ahí Que como además Tú bien has dicho Es diferente para Ambos miembros de la pareja Claro ¿Cómo va a parecerse a algo? No puede parecerse a nada Si las dos personas son nuevas Nunca han hecho una relación juntos Y están construyendo una relación No se puede parecer a nada conocido Si se parece a algo conocido Llamen a un médico Porque están fatal Exacto Bueno Si llaman al médico Les va a derivar al psiquiatra Y van a terminar fatal Eso cuidado Nosotros les recomendamos Llamar a los psicoanalistas Si son de grupo cero Mejor que mejor Porque ya se lo hemos dicho En otros programas Son los profesionales Más formados De la actualidad Que tienen formación continua Y que tienen psicoanálisis Continuo Y supervisión De casos Exactamente Entonces nosotros Les reiteramos Hay un respaldo Hay un respaldo Es muy importante Elegir un buen profesional Para la escucha Y tienen un teléfono 915596436 915596 915596 915596 915596 Y que además Y que además Tampoco es algo Que hay que ir a mirar Yo voy a ir a mirar A partir de ahora A partir de ahora Mis chistes Van a ser otra cosa Van a seguir Van a seguir los chistes Muchas gracias por escucharnos Y un abrazo Y un abrazo a todos Es muy importante En la consulta Bueno en la consulta Le quiero recordar Yo soy un poco más seria Y aquí en este programa Espero que lo sepan entender Adiós Un abrazo La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación Donde se habla De aquello Que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos De martes a sábado A la 1 y 40 De la madrugada En la sintonía De Radiotentación La vida se compone De innumerables pasos Que a veces No sabemos A dónde dirigir Psicoanalizarse Es abrir un espacio En tu vida Para vivir mejor Los años futuros Mis pocos Mis pocos Es abrir un espacio